No te sufran los inútiles No te sufran los inútiles Que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente hoy fue diferente Me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil Bueno, para nada Papuras vergüenzas Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que pase Yo me encargaré Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Hoy vengo aquí a molestarla Para pedirle un consejo Usted conoce a los hombres Que se pasan de traviesos Yo ya sufrí algunas penas Con unos que no son buenos Quisiera que me ayudara Que con otra ya no puedo Yo cuando estaba más joven De esas penas pasé tantas Traidores que me engañaron Y una rata de dos patas Solo hazme caso mi hijita Y aplica bien mi consejo La ley del ojo por ojo Hay que usar con esos viejos Al que me engañe Lo engaño Al que me pegue Le pego Al que me use Lo uso Y así quedamos parejos Al que me insulte Lo insulto Al que me quiera Lo quiero Al que me cuide Lo cuido Pero al que me friegue Lo friego Estás oyendo Inútil Méntico Arrastrado Para seguirle los pasos Encontraré Encontraré la manera Voy a tener las agallas De dejar a quien me hiera Y a los que vayan de infieles Recuérdales siempre el tema De lo que hizo De lo que hizo a su hombre Esa famosa Lorena Al que me engañe Lo engaño Al que me pegue Le pego Al que me use Lo uso Y así quedamos parejos Al que me insulte Lo insulto Al que me quiera Lo quiero Al que me cuide Lo cuido Pero al que me friegue Lo friego Hay que enseñarles Respeto A esa bola De Coqueto De lo que hizo Veropolitico Y así quedamos Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver, debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió que me dejaras y es muy cierto Y como tú comprenderás todo este tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Y aunque me digas que me pidas Y no volveré Y no volveré El que quiera azul celeste que le cueste Y que vuelva yo a quererte no es posible No soy fácil y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado, ni me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría Que el amor por quien muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier fango te ahogabas Y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste, yo pedí categoría Pero de eso no sabías Ve y termina de enlodarte Me estás oyendo inútil Atáscate ahora que hay lodo El que quiera azul celeste, el que le cueste Y que vuelva yo a quererte no es posible No soy fácil y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado Ni me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría Que el amor por quien muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier fango te ahogabas Y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste, yo te vi categoría Pero de eso no sabías Ve y termina de enlodarte El que quiera azul celeste Que le cueste Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldico que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba a abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Ahorita no sé quién soy Mesero, tráeme otro trago Mariachis, tóquenme ya Grítenme piedras del campo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Y hoy vuelves Demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldico que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo ¿Y qué traigo con los hombres? Que por qué diablos los odio tanto Y cómo no voy a odiarlos Si son la causa de tanto llanto Mi abuelo burló a mi abuela Mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte Me sigue llegando tarde O te compones en lo adelante O te consigo un ayudante Me estás oyendo inútil Los odio por vanidosos Ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran Pa' que otros se los mantenga Hombres malvados ya les cantamos O se componen o los capamos Ya oyeron inútiles Lo que les puede pasar Los odio por vanidosos Ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran Pa' que otros se los mantenga Hombres malvados ya les cantamos O se componen o los capamos Hombres malvados ya les cantamos O se componen o los capamos Como perro me seguías Como perro me seguías Como perro me casaste Fui tu presa ya lo ves A mi puerta te arrastrabas Me ladrabas y me aullabas Para lograr mi querer Cuando al fin mi amor tuviste Y la presa te comiste Fuiste un hombre ruin y cruel Fuiste perro traicionero Pues mordiste aquella mano Que te daba de comer Perdón Perdón Perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo De perro a perro ¿Quién es? ¿Quién es? El más perro y más canalla ¿Tú que has podido morder? La mano que te cuidaba Vengo a pedirte perdón Por compararte con él Por compararte con él Perdón Perdón Perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Me estás oyendo inútil Me estás oyendo inútil Le estoy hablando al perro De perro a perro ¿Quién es? El más perro y más canalla Tú que has podido morder La mano que te cuidaba Vengo a pedirte perdón Por compararte con él Perdón Perdón Perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Por compararlo contigo Me acordaban Me acordaban con un lenguaje florido Con un lenguaje florido Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Conmigo Yo que tanto te adoraba Conmigo Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Mira que jugar conmigo Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Me saludes a la tuya Ellos no entienden Ellos no entienden la pena Que me cargo aquí conmigo La vida, la ingrata vida Me ha dado solo tristeza Yo nací para sufrir Y es por eso que hoy me miran Con una copa en mis manos Y así me voy a morir Y si tomo qué A quién le importa mi vida Solo yo sé de mi pena El motivo y el porqué Y si tomo qué Total que tarde o temprano Me voy a ir de este mundo Para nunca más volver La vida, la ingrata vida Me ha dado solo tristeza Me ha dado solo tristeza Yo nací para sufrir Y es por eso que hoy me miran Con una copa en mis manos Con una copa en mis manos Y así me voy a morir Y así me voy a morir Y si tomo qué ¿Tienes, sufrir por qué? Sí me va a morir Me voy a ir de este mundo para nunca más volver Sería muy falso decir que te he engañado tres veces Ya hasta la cuenta perdí, eso es lo que tú mereces Siempre estuve abandonada, deseosa de tu calor Necesitaba tus besos, tus caricias y tu amor Desde hoy quiero que te vayas, de mi presencia te borres No quiero tener recuerdos de tus tristes insabores Si te engañé fue tu culpa, lárgate con tus amores No quiero volverte a ver, fuiste mi peor decepción Por eso el que hoy es mi amante, si le doy mi corazón Me estás oyendo inútil, si fuera posible hasta mi vida daría Dicen que una no es ninguna Dos apenas empecé La tercera me gustó y por eso me pasé Dicen que no hay quinto malo y por suerte lo encontré Él sí me llena de besos y me hace sentir mujer Desde hoy quiero que te vayas, de mi presencia te borres No quiero tener recuerdos de tus tristes insabores Si te engañé fue tu culpa, lárgate con tus amores No quiero volverte a ver, fuiste mi peor decepción Por eso el que hoy es mi amante Si le doy, si le doy mi corazón No está mal, por presidente mío ¡Órale! Yo rejemplo señora ¡Gracias! Tú que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil, bueno para nada, pa' puras vergüenzas Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase, yo me encargaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver Muchísimas gracias Ya me enteré que eres un viejo rabo verde, y que te gustan las pollitas quinceañeras Carne blandita porque casi ya no muerdes, tantito esfuerzo y se te afloja la mollera Andas buscando como gato en el tejado, la carne joven pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles, de cuando acá maldito hereje tan creyente Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen, pero bien que hago milagros Andas buscando muchachitas bien formadas Para saciar tu hambre de macho, tus complejos Tal vez la encuentres y te adorne la cabeza Pero te gustan los taquitos de conejos Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres Y en mi persona ya no viajes a la luna Tú a mí tampoco ya me sirves para nada Maldito hereje, pobre viejo, asalta cunas Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen, pero bien que hago milagros Al primero que me eché Me dio pena, no lo niego Y es que yo no soy mujer, y es que yo no soy mujer De esas que juegan con fuego Al primero que me eché Entra ya en mi pensamiento Pero te fuiste borrando Conforme fui saboreando El primero que me eché Al segundo ya no fue Tan difícil que hasta creo Me empecé a sentir, no sé Más bonita, más mujer Al segundo que me eché No me lo vas a creer No me lo vas a creer Pero en el tercero ya Me empezó a valer tu ausencia Me emborraché de placer Y hasta tu nombre olvidé Al tercero que me eché No me lo vas a creer Pero te llegó mi olvido Que me sirvan otro más Que pienso mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino Que me sirvan otro más Que voy a mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino No me lo vas a creer Pero te llegó mi olvido Que me sirvan otro más Que pienso mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino Que me sirvan otro más Que voy a mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino Consciente estoy de veras Que para usted señora Yo soy una cualquiera La infame pecadora Que no supo aguantar La ausencia de un marido De aquel que no ha sabido Si comen o si visten Sus hijos en su hogar Disculpe Discúlpeme señora Si ofendo a ese canalla Usted que ha sido madre Sabrá que por los hijos De todos es capaz Entonces ya lo sabe Seré la peor de todas Seré la peor de todas Seré lo que usted quiera Pero por mis retoños Soy capaz de eso y más No esperar a ese hombre Toda una eternidad Él puede destruirse Pero a mis pobres hijos Los quiero ver triunfar Yo romperé prejuicios Por ellos lucharé Discúlpeme suegrita Si quiere tanto a su hijo Pues espérelo usted Preocúpese por el inútil De su hijo Que yo velaré por los míos Discúlpeme señora Si ofendo a ese canalla Usted que ha sido madre Sabrá que por los hijos De todos es capaz Entonces ya lo sabe Seré la peor de todas Seré lo que usted quiera Pero por mis retoños Soy capaz de eso y más No esperar a ese hombre Toda una eternidad Él puede destruirse Pero a mis pobres hijos Los quiero ver triunfar Yo romperé prejuicios Por ellos lucharé Discúlpeme suegrita Si quiere tanto a su hijo Pues espérelo usted No comadre No le llores Ese vato no vale En las lágrimas Que andas tirando Mejor ponte Más bonita Pa' que vea Ese pedazo de bruto Lo que está dejando Te aconsejo Te aconsejo Tú hazme caso Pasa a un lado El trajín de la casa Y diviértete un poco Date el gusto Que nunca te has dado Por estar atendiendo A un malvado Sé tú misma No te frenes Los prejuicios Échalos a un lado Sé valiente Que nada te pasa Ya lo dijo La abuela Tomasa A los ex No se les llora Nada más Se les reemplaza No comadre No te dejes No comadre No le llores Ese vato No vale Las lágrimas Que andas tirando Mejor ponte Más bonita Pa' que vea Ese pedazo De bruto Lo que está dejando Te aconsejo Tú hazme caso Pasa a un lado El trajín De la casa Y diviértete un poco Date el gusto Que nunca te has dado Por estar atendiendo A un malvado Sé tú misma No te frenes Los prejuicios Échalos a un lado Sé valiente Que nada te pasa Ya lo dijo La abuela Tomasa A los ex No se les llora Nada más Se les reemplaza Que por qué tomo la copa Que por qué me gusta el vino Me preguntan Me preguntan Los amigos Y aunque saben Mi problema Ellos no entienden La pena Que me cargo Aquí conmigo La vida La ingrata vida Me ha dado Solo tristeza Yo nací Para sufrir Y es por eso Que hoy me miran Con una copa En mis manos Y así me voy A morir Y si tomo ¿Qué? A quién le importa Mi vida Solo yo sé De mi pena El motivo Y el por qué Y si tomo ¿Qué? Total que tarde O temprano Me voy A ir De este mundo Para nunca Más Volver La vida La ingrata vida Me ha dado Solo tristeza Yo nací Para sufrir Y es por eso Que hoy me miran Con una copa En mis manos Y así me voy A morir Y si tomo ¿Qué? A quién le importa Mi vida Solo yo sé De mi pena El motivo Y el por qué Y si tomo Y si tomo ¿Qué? Total que tarde O temprano Me voy a ir De este mundo Para nunca Más Volver Y si tomo De este mundo Y si tomo Gracias.